de la asociación civil, mano a mano, fortaleciendo los valores humanos, pero también enseñándole a la gente a ser autosuficiente. El tema de Soledad Etla, me comentabas, Noemí, un tema que en este momento les llamó a ustedes muchísimo la atención, ¿por qué? Sí, pues primeramente la interacción que nos costó trabajo porque son compañeros o señores ganaderos y son 80, 90 hombres y que una mujer vaya y les diga, bueno, sí les podemos apoyar el tema de, ellos lo que quieren es industrializar la leche que ellos producen, entonces tienen el desconocimiento de cómo pueden hacer, cómo pueden bajar el recurso y lograrlo. Entonces cuando nos presentamos, fuimos con la presidenta de la asociación, Mirna López, entonces primero la sorpresa fue de, o sea, ¿por qué ellas? Ellas sabrán de lo que es la producción o de lo que nosotros queremos, les costó trabajo porque ellos lo que decían, y sí, o sea, sí nos van a ayudar, porque nosotros queremos hablar con un hombre, o sea, que nos entiende. Entonces le explicamos que efectivamente las mujeres son las que también sabemos y estamos involucrados en el tema, y que nosotras sabíamos muy bien las reglas de operación, cómo le podíamos hacer, y en conjunto lo hemos logrado. Primeramente nos aceptaron, ¿no? Este, que era, este, logro lo primero, ¿no? Pero imagino que debió haber sido una situación muy particular, ¿no? Tener a tantos hombres recibiendo el asesoramiento y la información de una mujer, posiblemente alguno de ellos mostró resistencia, mostró, este, alguna situación que no les dejaba trabajar con normalidad a ustedes. Entonces, a final de cuentas, bueno, aceptaron ya la presencia de la mujer. Sí, yo creo que lo primero es, este, hubo resistencias más de personas ya mayores, ¿no? Yo creo que los jóvenes que se dedican a ello dijeron, bueno, yo ya lo veo en el tema igualitario, pero los señores dijeron, a mí no me va a venir a enseñar una mujer cómo hacer mi trabajo, ¿no? Porque yo ya lo vengo haciendo desde cuándo, y además si a mi esposa no la dejo salir, cómo yo voy a escuchar a una mujer, ¿no? Sí hubo resistencias, pero ahora lo hemos logrado. Creo que, este, los señores están satisfechos hasta dónde vamos. Efectivamente, todo lo que es tema de recurso federal sí cuesta trabajo. Hay algunas cuestiones de reformas que quisiéramos ponerle al tema de las reglas de operación, porque efectivamente cuando se hacen las reglas desde el escritorio sí nos complica mucho de las necesidades que tienen las comunidades en temas de desarrollo productivo, como esta parte de los ganaderos. Entonces, en ese proceso vamos, ¿no? Entonces, este, ya está su proyecto avanzado, que es algo que, este, la verdad nos ha dejado muy satisfechas, de que desde lo evaluamos a partir de la entrevista y de la resistencia que tuvieron hasta dónde vamos, dijimos, bueno, esto es un logro, ¿no? Este, tenemos mucho por hacer todavía y, y, este, pero hasta ahí ya vamos avanzando con el simple hecho de que nos hayan dicho, bueno, está bien, ¿no? Lo que ya me ha explicado, dame oportunidad a que yo analice y confíe yo, este, en una mujer porque mi trabajo lo sé hacer bien, ¿no? Este, pero, pero ya, este, con, con, con lo que hemos tenido como cinco o seis reuniones con ellos, ¿no? A partir, empezamos con una desconfianza, pero ahora ya, eh, de decir, le entramos, ¿no? Entonces, estamos... Agradezco que están ya prácticamente a punto de cruzar esta línea y crear industrias en esta población. Así es, así es. A través de los productos lácteos. Definitivamente. Oye, pues qué buena, qué buena noticia. Si alguna comunidad, si alguna, algunas personas, grupos de mujeres, ¿ustedes desean contactar mano a mano? ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo, cómo acercarse a ustedes? Pues, llegar a la asociación y ahí estamos ubicados en Almendros, esquina con, este, Manuel Ruiz. Está en un despacho de la asociación y ahí está la lona y, este, serán bienvenidas para asesoría, para, es más, para irlas a buscar, constituirnos donde, donde ellas se encuentran también. Me imagino que hacen un estudio de campo previo a la oferta que puedan ustedes hacerle a esta comunidad, ver qué tipo de factores son los que, con los que pueden trabajar, qué proyecto es el más adecuado para una u otra comunidad, ¿no? Sí, conocer dentro de qué proyecto se encuadraría las condiciones de vida, el contexto, porque las reglas de, de operación de los proyectos a veces son muy cuadradas y no permite una u otra cosa. Entonces, acercarnos y ver qué, qué proyecto. Y también hay muchas mujeres que, por su propia, este, naturaleza cultural, tejen, bordan, este, se, se dedican a, a una actividad como hacer pan o tortillas y de eso se trata, de empoderarlas en algo que ya ellas son expertas también, como el caso del tejate, el caso de las tejedoras de, de mitla. Muchas cosas particulares que hay que fortalecerlas. Perfecto. Y bueno, platicando de dinero con el tesorero, con, con el más, el más indicado, Juan Carlos Acevedo Marco, hay necesidades, imagino que muchas, ¿no? Muchísimas, muchísimas, no nos damos abasto, pero te decía, este, con anterioridad, sí, este, todos tenemos que ponerle un granito y sí lo logramos. Tenemos amigos también que nos han ayudado desde el tema gubernamental, nos abren la puerta, nos ayudan. ¿No se encuentran en algún momento con, que topen con pared y no puedan pasar con estos proyectos? ¿No hay en algún momento un, algunas decepciones? No, claro, como en cualquier lado, ¿no? Siempre hay, este, dependencias en las que, pues te dicen, no, pues aquí nada más, ¿no? Porque, normalmente, siempre lo que pasa es que tienes que llevar la recomendación, ¿no? Y eso es lo que a veces nosotros es lo que nos limita. ¿Recomendación de quién? Pues de los grandes funcionarios, ¿no? Que nos ayuden a, échame la mano y que salga ese proyecto. Y eso es lo que a veces a nosotros, digo, como no estamos metidos directamente así en la política, no tenemos ese contacto que nos digan, a ver, ayúdalos. Entonces, ahorita sí se nos ha dificultado, pero vamos, vamos, ¿no? Tenemos pocos amigos que sí, en determinadas dependencias nos dicen, sobre todo en el gobierno del Estado, a nivel federal nos ha costado más por el tema de las reglas de operación, como dicen ellas, bajar el recurso, luego la parte de las comprobaciones que vienen para ellos también sí es difícil, ¿no? Ese tipo de asociaciones que tienen el padrinazgo político, ¿tienen mayor facilidad de poder operar? Sí. En ese caso tú me estás comentando que no lo tienen. Sí, sí, sí. ¿Ustedes no persiguen un bien político? No, definitivamente no. Es sin fines de lucro. Es en sí para beneficiar a nuestro Estado, a nuestra gente, y pues lograr salir de este atoradero en el que está Oaxaca, ¿no? Oye, qué mal que esta situación de ayuda a los sectores desprotegidos tenga que ir de la mano con la política, ¿no les parece? Es algo complicado. Creo que es parte del paternalismo que se ha creado, ¿no? Por unos partidos antaños, pero creo que desde la sociedad civil podemos hacer grandes cambios. Y la intención de la asociación Manu a Manu es desde ciudadanos y ciudadanas podamos hacer logros importantes para nuestro Estado, que queremos, y para la gente que también lo necesita. Creo que desde esa visión se creó y tenemos trabajando esta asociación. Y nuestra presidenta, su objetivo es apoyar desde donde podemos. Efectivamente, como lo ha dicho Juan Carlos, nos limita mucho los recursos, pero tocamos puertas. Tocamos puertas para que se dé la oportunidad a la sociedad que está lastimada y que se pueda lograr que ellos vivan mejor. O sea, lo que queremos es el bien común de los ciudadanos, de las familias de Oaxaca y pues por eso trabajamos desde la ciudadanía y por eso conformamos nuestra asociación para poder sumar a los esfuerzos que en su momento hace el Estado y la Federación. ¿Y los jóvenes? ¿Qué les dicen los jóvenes? Es otro de los sectores a quienes enfilan también su atención. Pues los jóvenes son la chispa y el entusiasmo en donde quiera que vayamos. Como parte central de la familia, pues son las razones de vida de los padres, de la misma mujer que quisiera que en su momento dado su hijo tuviera la capacidad de poder estudiar. Y a través de estos proyectos también eso le genera seguridad a las mujeres. El poder pagar una escuela, pagar una universidad, tener las condiciones de que si en el lugar de origen no existe la escolaridad que le sigue a sus hijos, pues poder acceder a otros espacios, sus hijos para prepararse. Los jóvenes son y serán siempre el entusiasmo de las comunidades a través del deporte, del trabajo, de la ocupación. Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional como entidad con mano de obra que expulsa precisamente por la falta de oportunidades y la mayor parte de la gente que sale de este Estado pues es la población juvenil. ¿Por qué? Porque no encuentran campos de acción, campos donde poder desarrollarse, donde poder trabajar. ¿Con esto estaríamos evitando la migración? En cierta forma, no, no, en determinados jóvenes, ¿no? Porque pues hay claro que hay jóvenes que por ejemplo los que están estudiando ingeniería industrial pues obvio que aquí hay muy poca industria, cuántos jóvenes salen de esa carrera y pues obvio que sí tienen que emigrar a otro Estado con mayor industria, ¿no? Claro que lo que estamos buscando es que los jóvenes que no dejen su... como hay municipios donde ya son prácticamente de adultos. ¿Por qué? Porque los jóvenes tuvieron que salir y buscaron... O sea, lo que estamos buscando es que produzcan en su municipio lo que hay, pues que vean en el tema de la tierra qué es lo que pueden ayudar o incluso en la misma tecnología pero en su municipio, ¿no? que no salgan. Es muy difícil algunos, sí, la migró, los que estudian carreras difíciles pues se tienen que emigrar pero la gran mayoría sí está acá, ¿no? Logramos mantenernos acá, digo, yo también estudié, me quedé aquí y sigo acá y como ellos tenemos muchos jóvenes, mano a mano hay un grupo de jóvenes que participa con nosotros está activamente en el tema del deporte, como dice usted, estamos en el tema de la formación en cuanto a talleres, cursos y todo eso y sí estamos generando el... si vienen, nos siguen a nosotros los jóvenes, sí creen en nosotros, sí están con nosotros. ¿Proyectos a mediano plazo para mano a mano? Pues fortalecer la parte de conformar grupos de desarrollo a través de los proyectos de recurso federal orientar a las mujeres. ¿Seguir trabajando con... Sí, sobre eso creo que está el dedo en el renglón, empoderar a la mujer económicamente y empoderar a la mujer económicamente hablamos de mucho empoderamiento sobre su autoestima, la seguridad, las condiciones en que ella puede proveer a su familia, a la par con su esposo, con el varón, todos ellos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano, recordando, le estamos transmitiendo a través del canal 152 de Easy, puede usted seguirnos a través de internet, la transmisión totalmente en vivo, www.mvmtelevisión.com y por supuesto conocer del contenido de todos los programas de esta gran empresa a través de las dos cuentas que en redes sociales tiene MVM Televisión. Las direcciones van a aparecer por allá en algunos instantes más en el monitor de su televisión. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!